Zona 3 ya está en YouTube. México le ganó 3 a 1 a Martinica y avanzó a los 4 a 1. El Atlas, por su parte, cayó en su último amistoso ante los tigres. Seguimos en este su programa, lo que ellas quieren. Si te perdiste alguno de nuestros programas o quieres verlo y escucharlo de nuevo, Zona 3 tiene su canal en YouTube. Búscanos como Zona 3 Noticias. Nuestra programación se ve y se escucha en YouTube.com Zona 3, 91.5 FM. Nuestra programación se ve y se escucha en YouTube.